Alcalde de Bogotá, quiero retar al alcalde de Neyín, Federico Gutiérrez, para ver cuál administración lleva más personas en transporte sostenible y en bicicleta en particular, desafío querido Federico. Bueno, desde Medellín estamos comprometidos con la movilidad sostenible y hemos recibido un buen reto de Enrique Peñalosa y de la administración de Bogotá y lo vamos a aceptar desde Medellín y es, vamos a ver cuál administración mueve más gente en bicicleta. O sea que yo invito a mi equipo a que lo hagamos juntos y van a ver que somos capaces y vamos a cambiar los hábitos para el tema de la movilidad sostenible. ¡Gracias!